Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster, hoy traigo un gran notición y parece ser que, no sé, Squad Buster ha decidido darnos un regalo y además traernos de nuevo el evento de Ultra Call, así que vamos a ver estas dos pedazos de noticias porque estoy todavía flipando Y sí, el evento de Ultra Call es algo sencillo que todos conocemos y que vuelve cada semana, cada 10 días a darnos un poquito de amor en forma de recompensas de oro Así que no hablaremos mucho de ello, ya que todos lo conocemos, pero así ganamos unas monedillas extras en lo que vamos terminando los 8 días que quedan de pase de batalla Pero chicos, pero lo que más me ha fascinado es que, veréis abajo a la izquierda que tenemos una oferta de Bo, una oferta de Bo classic de toda la vida, ¿no? Pero si yo me meto en la tienda, me pone mi classic recompensa gratuita, no sé si es un error o si es un regalo o qué Pero cuando te metes en la recompensa, gratis, 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 todo gratis No sé durante cuánto tiempo va a estar esto, no tengo ni idea, pero todo gratis Y vamos a comprobarlo ahora mismo, yo canjeo mis 50 martillitos y ahora aquí pueden ocurrir una de dos cosas O aparece un Bo, misteriosísimamente, que nos hará llorar, o gratis Y gratis, no me lo puedo estar creyendo, no me lo puedo estar creyendo, recompensita gratis Madre mía, empezamos el lunes de una manera brutal, catastrofal, maravillosa y fantabulosa Que nos va a regalar unos cofrecitos, mira, 5 shellys, maravillosas, que además me habéis dicho Samuel, ¿cómo tienes? A chica tanque en ultra y a la shell y no Eso es totalmente cierto, pero no seré yo el que no te diga, es el momento de aprovechar Estos maravillosos cofrecitos y recompensas gratuitos No seré yo, es que además es el momento de aprovecharlo, ¿no? Recompensas gratuitas que dan, ya no se quita Estaría feo, estaría feo quitarlo Vale, vamos a por los últimos, parece ser que estará una de las ofertas pequeñitas O que se han equivocado de la portada, que también puede ser que se hayan equivocado de portada De momento, 5 Mavis, 5 Mavis Oye, está muy bien, cofres comunes, especiales, oros, martillos, comunes otra vez, especiales ¡Ay, qué salto ha pegado ahí en el último momento a súper grande! Digo, me suele un personaje Mira, 8 Penis, 8 Penis, ni más ni menos, tengo que decir Y ahora cuando terminemos de abrir este cofre, te voy a decir otra cosa espectacular Vamos a darle, pim, pam, fuera, pim, pam, fuera Épico, grande, también está muy, pero que muy bien Y tenemos 5 Doctor Test, perfecto Aquí ya no debería aparecer nada Por lo tanto, la tienda se queda pequeñita Pequeñita, pero no pasa nada porque nosotros nos hemos llevado nuestra recompensa gratuita Y ahora te digo dos cosas con este pequeño gallo Lo primero, ahorra Ahora que quedan 9 días para que se acabe el pase de batalla Y ya ha dicho IP de Paula Que además te dejo el tuit aquí Que ya están trabajando en cositas Que no podrán traer todas en esta actualización de agosto Así que veremos a ver qué tal Pero que sí, que ya vienen cositas Entonces, yo mi consejo es A no ser que quieras evolucionar todo a Ultra Que lo ahorres Lo segundo, hablando de esto, es que Ya hay por aquí un personaje Recargadísimo Recargadísimo para subir a Ultra Pero solo si subimos a 600 likes Que últimamente llegáis a 500 likes Muy rápidamente ¿Y qué más se puede pedir en este maravilloso y lindo universo? ¿Qué más se puede pedir en un lunes con Ultra Cold? Un lunes con recompensas gratuitas Y un lunes sabiendo que se viene actualización Pues mira, pues mira Yo en mi lugar, que además estoy ahorrando ya de nuevo mis martellitos Para ver qué cosas cambian Qué cosas cambian, sí Qué cosas meten nuevas Lo que sí estoy haciendo Es farmear todo lo posible La mayor cantidad de unidades posible No solo para vuestras Vuestros vídeos de forma Ultra Sino que además Quiero poder ahorrar la mayor cantidad de personajes Oye, le voy a dar mientras una partida Mientras os lo explico La mayor cantidad de personajes Para que cuando metan una actualización Si meten un nuevo mundo No ocurre lo que nos pasó el otro día Que la verdad fue Fue un poco desastrillo ¡Wow! Voy a pillar un mago de hielo, ¿no? Supongo que la vida es maravillosa A veces bella A veces color rosa ¿Vale? Entonces, bueno Entonces, yo ahora lo que sí quiero Es ahorrar bastante personajes Y ya digo Y los que estoy subiendo a Ultra Que me duelen en el Kokoro Porque subir a Ultra La verdad que Que es un montón de experiencia Que después se va, ¿no? Después se va por ahí Y que yo me estoy dando cuenta Y esto también es una realidad Realidosa Que me estoy dando cuenta De que me salen últimamente Más personajes duplicados en los cofres, tío Me salen bastante más No te voy a engañar El otro día me salieron Greggs Y me salieron Colts Varias veces seguidas Y yo, la verdad Que me quería morir Porque yo decía Tío, no puede ser No puede ser De verdad Que me estén saliendo Los tres únicos personajes Que tengo Pero bueno Eso está bien Para los que ya vayan teniendo Los personajes maxeados Que es otra cosa Que me habéis preguntado ¿No? El qué ocurre ¿Qué ocurre cuando lo tienes Todo maxeados? Pues todavía no lo sé Vamos a ver Mi brother Mi brother Ven aquí Que te explico una cosa No sé si ha muerto Un suyo o un mío Creo que ha sido uno mío ¿Van a matarme al polluelo? Espero que no Espero que no me maten al polluelo ¡No! ¡Polluelillo! Vale, perfecto Perfecto Bien Dame ahora otro polluelillo Perfectísimo Yo lo pido Y ellos me lo dan Por lo que estaba diciendo Que ahora estoy aprobando Oh, wow Estoy intentando Ahorrar todo lo posible Para la temporada que viene Sé que es un poco Un poco caca No te engañaré Si estás ahorrando Para subir algún personaje Lo puedes subir sin problema Lo único que después Pues Si sale un nuevo mundo Costará un poquito más Por eso yo creo que Mantenerlo Ya digo Llevo efecto Los personajes Que estoy subiendo a ultra Todos El resto de personajes Eh Puedo llevar prácticamente Tres semanas Sin tocarlos Tres semanas Sí Sí Sé lo que estás pensando Te da ansiedad ¿Verdad? Da ansiedad Pensar todos esos personajes Que bueno Quieren subir de nivel Y aquí estoy yo Impidiéndoselo Pero en la vida Uno tiene que ser Consecuente ¿Sabes? Con sus acciones Y yo creo que va a ser worth Yo creo que va a ser Rentable Cuanto menos En mi pensamiento Quizás después Meto una columpiada Del tamaño De mi cabeza Catastrafal Pero bueno De momento Como suelo decir Partiditas de chill Uy Mira que rico esto ¿No? Mira que rico Ron con cola Tito Vale perfecto Nos hemos curado Nos llevamos un segundito puesto Vamos a abrir este cofre Me da un mago Un mago que me va a dar un cañón Un mago que me da Uuuu Vamos a ver si podemos Contra este Vale Yo creo que le hemos sorprendido Le hemos sorprendido Pi 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 Cree que puede con nosotros Pero no sabe que no puede Con nosotros en realidad Así que Perfecto No lo llevamos Voy a pillar al rey bárbaro No sé si utilice el hechizo No Perfecto Me he quedado sin Bueno Sin lo que viene a ser Nuestra máquina de matar Que era el rey royal Tristemente Cuidado La guerrera curandera Que nos acaba de salvar La vida aquí En el último microsegundo Voy a pillar un medic Para estos 40 segunditos Que quedan de partida Un cañón Bueno Un cañón que no me ayuda Absolutamente nada Al menos nos vamos curando Muy poquito a poco Yo voy a ir destruyendo Todos estos de aquí Y abrir el cofre Porque quedan 15 segundos Eso es Eso es Esto es lo que yo quería Un ejército de soldaditos Que nos cubran las espaldas Para lo bueno Y para lo malo ¿No? Como lo hacen Los buenos bros Y ya está chicos Vamos a salir ya Voy a lanzar aquí El reclutilla Que nos cubra Perfecto Y me voy Ha sido una partida Interesante Mientras os explico Mi táctica Para ahora Para cuando salga La siguiente Actualiza Que ya digo Tengo muchas Muchas ganas De verlo Y oye Veremos a ver Que tal Porque pueden venirse Muchas Que muchas Que muchas cosas Y me llevo un cuarto puesto Bastante poco humilde De mi parte Pero no lo llevamos Que está Poco humilde Como he dicho A ver lo que toca ahora A ver si es lo que he dicho Vale Han sido cuatro primos Que está Que está aceptable Que está bien Que está Curioso Voy a quitar esta misión Y ahora Yo creo que ya estamos Listos E informados Para empezar Lo que viene a ser Esta semana Lo que parece que será La última semana Antes de la Actu Hombre Yo espero Espero eh Y no te voy a engañar Que para final de la semana Tengamos algún Sneaker pick ¿Sabes lo que es Algún sneak pick? Pues eso espero Porque la verdad Que estemos a una semanita Y todavía no sepamos nada Dicen mucho eh La otra vez Creo que lo anunciaron Quizás Quizás Demasiado pronto Eso es totalmente cierto Y es algo de feedback Que se les ha dado Pero de ahí A que no sepamos nada ahora Bueno En el tweet Que hemos visto antes Es verdad que decían Que acababan de volver De las vacaciones ¿No? Y volver de las vacaciones Puede ser Pues que tarden un poquito más Esperemos a final de la semana A ver Que es lo que nos encontramos Que eso me llama la atención De verdad os lo digo La Para mi la final de la semana Va a ser Eh Clave Buah chaval El Jet Neset Este acaba de Acaba de ser Fulminado por El Lima Limoner Eh Definitivo Me han quitado las botas Me han quitado las botas Bueno Vamos a matar esto Y Y ya está Ya digo Yo creo que con eso Con todo lo que hemos hablado El día de hoy Tenemos suficiente material Pero además lo digo Sin ninguna broma Bueno Y me van a venir Doctor test de estos La verdad que no me haría ilusión A ver Que me sale de aquí Otro max Espectacular A ver Y Nos hace objetivo Ignorando a los cañones Y hace daño Madre mía El El cangrejito ¿Eh? Como Como llega a molestar Aun siendo más malo Siendo más malo Que yo Vale Vamos a hacer una cosa Porque Ya que os he podido Explicar todo Me puedo concentrar En lo que viene a ser Mi partida Necesito Eso es Una unidad de oro Que era primordial Madre mía No sé si habéis escuchado La moto Pero parecía Un Tiranosaurus Rex Eh Muy fuerte La verdad Voy a utilizar dado Porque no me interesa nada Bueno Rey bárbaro La verdad que creo que tengo El peor squad posible Y te lo digo Sin broma Te lo digo Sin broma Ronconcoca Tito Tito Perdón Es que me he levantado Bueno Que bien Que bien Que bien Que bien Pum Me explota Explota Me explota Me expló Perfecto Me ha explotado A cuatro personajes Así Es decir Sin ninguna clase De piedad Pero bueno En la vida Uno tiene que Estar contento De que al menos Está vivo O algo así Funciona Vale Eh Wow Me da el Dr. T Para unidad fusionada Cuanto menos curioso Cuanto menos curioso No te engañaré Vale a ver si llegamos al cofre Si llegamos Eh Vamos a pillar otra reina arquera Supongo yo Digo yo Que es lo único que nos puede ayudar por aquí Voy a pillar el oro De De estas unidades Y estamos Uy 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 Vale nos ha lanzado un cañoncete No me puedo creer que no nos esté saliendo nada Voy a pillar el montapuercos Voy a pillar el montapuerquito Que puede que nos ayude Una unidad de poquito Vamos sextos Es decir Podemos Podemos llegar a A conseguirlo Aún teniendo la peor partida De la faz de la tierra Eh Bueno Con estas unidades La verdad Es que no No te negaré yo De que estamos un poquito Jodid Eh Vale Uy Que buen intento Vale teniendo a max Es verdad que teniendo a max Y teniendo al montapuercos Me siento un poquito más seguro Eso seguro Jaja Haciendo juegos de palabras Como si esto fuera Hostia Hostia La que me acaba de meter Con un Eh Con uno fusionado Tú Y yo que estoy jugando aquí Mi run Pasiva De que tengo un equipo Sin ninguna fusión Protegiéndome De El enemigo De la paz y el amor Como Como decía el team rocket A ver que me viene aquí Vale Mi primer fusionadito Que feliz me hace Que perrito Piloto Que alboroto Perfecto Yo no me puedo creer Que estemos aguantando Todavía Una reina arkea Fusionada Perfecto Ese jugador va fresh, vamos a eliminar esto Eli, uy, 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 perfecto Podemos invocar lo que viene a ser una unidad de cangrejo Perfecto, perfecto, perfecto Tres segundos, yo no me lo creo Que hayamos remontado esta partida sin hacer nada En la vida uno tiene que darse cuenta de lo maravillosa que es la vida Y yo me he dado cuenta, me he dado cuenta, me he dado cuenta La verdad, éramos todos malísimos Y Marci con 326 victorias Ha comido, ha comido pozo, ha comido pozo Las cosas como son Vale, pues chicos, un lunes maravilloso Un lunes fantástico que nos trae Ni más, ni menos que el cofre del lunes Que es 11 mercaderes, wow Nos vemos en el siguiente vídeo Bye, bye